que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima con rojo quien ayer dio 55 kilos 200 5 5 200 con un récord de 7 peleas ganadas 6 de ellas por knockout oriundo de las talitas provincia de tucumán ex selección nacional actual cuarto del ranking nacional rodrigo ruiz primer rau muy bien aquí y maganini ultimando los detalles noche señor veremos qué trae hoy rodrigo ruiz que va a enfrentar buenas noches señores conocen el reglamento al segundo rival con récord positivo de su carrera a la hora en de veré con stop hacen un paso atrás sin golpear cubranse en todo momento y háganme caso sus rincones por favor las últimas indicaciones del árbitro el bombero de profesión de oficio en realidad maganini segundos afuera primer rau en la campana empiezan las emociones pantalón dorado para ruiz azul para leonardo báez un probador voy a ver de qué está hecho el tucumano de las galitas un buen boleado de buena línea buen físico para super gallo pero una carrera que recién empieza buen combate se cruza ruiz va con la izquierda lindo gancho allí de entrada nomás de ruiz con la derecha cruza la izquierda atención que está empezando a quebrar el c4 demostrando sus porqués cuando pasó menos de un minuto peligroso que va ese prendas golpe por golpe 7 de 8 por knockout invicto sus rivales y él ha caído dos veces ante el límite y en su última pelea por ejemplo temerario el plan de báez parejo el plan del zurdo de ratos de diestro ruiz para con la derecha tiene poder lo demostró en una parte pero percibimos que a veces le falta continuidad se mete en alguna cruz de laguna en este amanecer de carrera cruz de izquierda veremos si va corrigiendo si era el cuerpo báez genial quería con la mano boleada el de azul una pelea difícil para él claro tal vez la más áspera de su vida no está el cuerpo ruiz excelente tiene ventajas visita de alcance de potencia de explosión difícil de compensar para báez si un báez que insistimos con su guardia bastante abierta por momentos y tratando de cambiar de golpesa linda derecha de Ruiz y al suelo báez lo encontró tres cuatro con el misilio al suelo nomás seis el de azul ni se vio la mano siete ocho desapareció en el aire el envío del C4 cuando da el pase Maganini y atención que está la definición del puño va con derecha quiere con izquierda se planta báez me parece que se va a jugar toda aguanto o no aguanta Jornet falta mucho falta mucho falta mucho otra vez con la derecha Ruiz cruza a la izquierda quiere amarrar báez atención que pegó después del break un buen combate un buen round cuando quedan 20 segundos y va al C4 tantea con la derecha toma distancia cruza a la izquierda muy bien otra vez quiere pasar al ataque Ruiz atención que lo conectó a báez que quiere amarrar quiere que esto termine porque hace un martín atención que cruza a la izquierda y al suelo báez cuando Maganini entiende que el combate debe terminar knockout técnico en el primer asalto para Rodrigo Fabián Ruiz el C4 explotó y de qué manera riesgo bueno esas peleas donde está cantado ¿no? y Ruiz hizo lo propio ante un báez que habíamos dicho era bastante peligroso técnico el salir a combatir al golpe por golpe con un pegador ¿no? sí y con un hombre como decía Jurnet en el relato que tenía todas las de ganar no solo la potencia el mejor alcance el mayor físico te amo mucho Marto feliz cumpleaños y demás ahí lo están atendiendo a Báez que está sentado en su rincón y eran esas peleas donde cuando Ruiz pusiera una mano se acababa ¿no? ahí está perfecta la derecha y después vino con la izquierda ¿no? con la mano que quieras pero fíjense que Báez intenta cambiar golpes con su izquierda también pero claro no tenía nada que hacer ¿no? muy bien Báez por suerte está recuperado Maganini en el centro del ring el fallo oficial en la voz de Juan Acosta fallo de la pelea ganador por knockout técnico en el primer asalto de las talitas provincia de Tucumán Rodrigo Ruiz ganador por knockout técnico 1 Rodrigo Ruiz 9-0 8 knockout poder explosión juventud todo para triunfar será el destino solamente el que nos dirá cuán lejos puede llegar hoy cumplió y con crece pero para triunfar te van que no te van